hola feliz domingo seguramente te ha pasado que alguna vez entras a google el buscador más popular del mundo y encuentras un garabato algo raro las palabras están con otro color están en formas diferentes pues bueno esto significa que te has encontrado un todo la primera vez que se alteró el logo de google fue un 30 de agosto 1998 la razón es que los fundadores que ama los festivales decidieron asistir a the burning man que es un festival que se hace en nevada por siete días así que ya se imaginarán lo que iba a salir en la pantalla podían caerse los servidores de manera que ellos hicieron el logo con el hombre en llamas para que todos entendieran que posiblemente iban a estar muy ocupados el siguiente duro fue la toma de la bastilla y en fin así ha venido modificando su logo en varias ocasiones recordando fechas temas históricos y personajes así también se ha logrado popularizar tanto que hacen competencias que es de duro por google como entre jóvenes entre 8 y 18 años más o menos y muchas de estas competencias han tenido que ver también con latinoamérica por ejemplo en el año 2010 se hizo una competencia para celebrar el bicentenario de todas estas independencias ahí estaba méxico argentina colombia ecuador en fin todo esto se hace para unirnos y para celebrar de una manera diferente lo que cada uno percibe en este planeta a través de esta fantástica red que es google y en medio de toda esta creatividad seguramente podrás buscar los duros más famosos comenzando con el primero también tendrías que buscar el de pacman que después de 30 años que este juego que muchos conocimos pasó a la historia google decidió hacerle un homenaje con los colores de la empresa también hubo otros muy interesantes las olimpiadas de londres realizadas en el año 2012 google realizó diferentes duros con distintas disciplinas de todos estos deportes está la copa mundial de fútbol 2014 donde google realizó diferentes duros dependiendo de la fase y los encuentros que se realizaban en el día en fin tendríamos que recordar el aniversario el nacimiento de charlie chaplin y te dejo para que tú recuerdes y también busques muchos más que hoy por hoy se han hecho muy pero muy famosos duro de google el recuento del día de hoy domingo el relato que hoy nos habla de la tecnología espero que te encuentres bien donde quiera que estés feliz mañana tarde o noche y nos vemos el lunes como siempre en nuestro facebook live de talking mondays en arroba marta pinzomilla chao no Gracias por ver el video.